¡Wow! ¡Ay, hombre! ¡Tú estás nueva, estás nueva! ¡Wow! ¡Ay, hombre! ¡Wow! 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 ¡Yo me voy! A cuba de mis amores me llevaré mi corazón Él te llevó de la mano, tierra adentro, donde quieras De una sola primavera, gozada, el cerro y el diablo Lloraste por tu manzano, en el caldo de una guía Pero de tu hispananidad, se escapó una nota triste Cuando otra manzana viste, en la paz de una guajira Cuando otra manzana viste, en la paz de una guajira Y él va a hacer una muestra de Socavón Llanero Que es un torrente que se utiliza para la controversia final Vamos que ustedes escuchen el torrente de Socavón Llanero Y él va a hacer una muestra de Socavón Llanero Y hoy está la patria querida No hay patria como la mía Darien te canta Darien Tierra de mucha belleza Donde la naturaleza Dejo tesoros también Conquitadores te ven De hacer tiempo con calma Te descubrieron el alma Tu tesoro natural Por eso tu capital Lleva con nombre la palma ¡Al debieso! Con sentimientos compañeros Así como los míos ¡Qué bonito! Yo me voy, me voy mañana Mañana para mi tierra Y yo, 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 yo Fue mi vida Venir a la tierra de El poeta naboril Es un honor para mí Y jamás olvidaré Tierra de tu calma Que con su verso invito Dejo para Cuba escrito Entre dureras esencias Las bucolitas vivencias Inmortales del gordito Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Una madre va a ser mo predicting Palacio de poco de bien No es el lino de niñe, o esta cosa no aprendí Ya vamos con el anjo, baby La riqueza de tu montaña, donde todavía sin sonrisa Y un amor sobre la cima, quiere repetir la rima Dejuntamos con el acuerote Hoy vas a la parca querida, hoy parca como la mía Cada uno ha declarado patrimonio inmaterial Al punto cubano igual que mi sombrero pintado Este premio es otorgado, también a mi cantadera A nuestra mejor manera, a la hora